¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Oigan, estamos acá con nuestro teléfono Y ustedes saben que cuando estamos con nuestro teléfono del tianis es porque hay polémica Porque se están encendiendo las redes sociales Y justo como se los acabo de decir literal en la reacción del roast de Rod Contreras que acabo de subir Les dije, yo siento que esto se va a aprender Moni y Viviente me dicen porque fue así, oigan, se ha prendido y se han encendido todas las redes sociales Así que obviamente aquí les traigo toda la información de lo que está sucediendo Quienes están peleando, quienes están respondiendo en esta polémica Así que bueno, para que se puedan poner mejor en contexto Vayan a ver el roast yourself, obviamente, y vayan a ver la reacción Ahí hablo un poquito de lo que yo pensé que podía suceder Y pues bueno amigos, es que yo no me equivoqué Porque aquí ahora sí, vengo con todos los datos y con toda la información Y pues bueno, sean bienvenidos a este nuevo video Espero que la estén pasando increíble Y que la estén gozando Y que bueno, ya estén listos con su tacita de té Para obviamente escuchar todo lo que tengo por contarles Que va a estar bomba Antes que nada, vayan a suscribirse Eso es súper importante Para que siempre estén al tanto de todo el contenido Y todos los videos que estoy subiendo Y pues bueno, es súper importante que vayan a publicar el video en sus historias Que me etiqueten y les voy a estar enviando saluditos Así que nos vemos también por Instagram Vayan a compartir el video en todas partes Hasta en TikTok si quieren Pues bueno, iniciamos y para ponérnoslo en contexto Hace tan solo algunas horas Se estrenó el Rose Yourself de Rod Contreras En tan solo horas de haberse estrenado No ha cumplido el día aún Ya se encuentra en tendencia número uno en YouTube Y ya superó la cantidad de un millón de visualizaciones Con invitados como La Divaza y Anny Glam Rod Contreras lo dio todo en este video Que ha sido muy bien recibido por todos sus fans Como pueden ver en el video ya se encuentran varios comentarios como estos Que dicen Esta canción me dejó sin palabras Don Belipa y todos los tiktokers hablarán de esto Tenlo por seguro Ya, pero podemos hablar que esperamos esto demasiado Amo y así muchos comentarios De obviamente haciendo como énfasis en que se esperó mucho tiempo Y que ya finalmente están gustando de este Rose Yourself Oigan, lo que sí es cierto es que está bastante picante Y hay partes donde se menciona y hacen referencias como a problemas Y a otros tiktokers y a otras tiktokers también Y obviamente en TikTok ya están rondando muchos videos como este Donde hacen explicaciones de partes de la letra de este Rose Como una parte donde sale aparentemente alguien que está haciendo como referencia a Don Belipa Y bueno, todo esto está sucediendo Y obviamente hay muchos comentarios también de personas bastante enfurecidas Ni el autotune le ayudó Jaja, el que se ofende pierde Hay una delgada línea entre morbo y respeto Utilizar el nombre de alguien por beneficio propio es caer muy bajo Eso no es marketing Cuidado que se te viene el kinder Mucho autotune parece la música de Kuno Ponen por acá Y bueno, por acá también muchas personas defendiendo a Don Belipa Y bueno, por esta referencia que se hizo en el Rose Yourself Y que quizá no todos estaban como esperando que fuera de esta forma ¿Ustedes qué opinan? ¿Cómo creían más bien que iba a ser el Rose y la referencia a Don Belipa? Obviamente Rod ha estado bastante activo en redes sociales Ya de hecho publicó el challenge oficial en su perfil de TikTok Y ha recibido también comentarios de otros creadores y sus amigos Que lo están apoyando con el lanzamiento Como lo es Queen Buenrostro Quien comentó, me encanta Gael Sevilla también comentó It's Mitch estuvo por ahí comentando Y bueno, así muchas personas y perfiles verificados Estuvieron como dándole apoyo a Rod Luego del estreno de este Rose Yourself Pues bueno amigos Esto se empezó a encender hace algunas horas Específicamente en Twitter Hace tan solo momentos Rod Contreras había tuiteado lo siguiente Es parte del show Es la primera vez que me voy a defender ¿Va? Que carguen pues No se ofendan Y bueno, aquí fue cuando explotó absolutamente todo Que varios creadores Especialmente los integrantes de la Shelly House Se enfurecieron y empezaron a tuitear muchísimas cosas Inclusive llegaron a filtrar una conversación por ahí De lo cual ya les voy a mostrar Pero uno de los primeros en hablar al respecto Muy claro Fue Kuno Quien tuiteó lo siguiente Se abre casting para doble de TikTokers La neta, la sombra estaba más frentona Está haciendo referencia a la parte del TikTok Donde sale como una silueta de una persona Que está interpretando a Domelipa Y también Kuno tuiteó Me mama que me digan culo Porque al chile con el que me cargo Y lo que costó Pues es hermoso que le hagan homenaje No se ofendan Es parte del show Entre comillas Haciendo referencia al tweet Que Rod Contreras había tuiteado Hace tiempo como antes Pues bueno, otro de los que tampoco se quedó callados Fue Edwin Mendoza Ex integrante o integrante de la Shelly House Y empezó a tuitear cosas como estas Puso este emoji de una nube Y un emoji también de end O sea, como de que Finn a la Shelly House También puso Usted nunca nos consideró una familia Amigos fieles muy pocos Si yo algún día llego a ayudar a alguien No se lo echaré en cara Siempre voy a estar agradecido con las personas Que algún día me ayudaron Pues bueno, aquí súper claro La referencia Y que está tuiteando esto Obviamente luego de que se estrenara Rose Yourself Y de que Rod en parte de la letra Pues así era como referencia A lo del team y todo eso Rod Contreras Al parecer también se enfureció Y tuiteó lo siguiente Díganmelo por privado ¿Por qué tanto drama? Y casi casi que de inmediato Edwin comentó Para los que dicen Que arregle las cosas en privado ¿Cómo quieren si la primera vez Que nos tiró No contestó los mensajes? Y aquí muestra una conversación Que dice algo así Rodrigo Yo nada más te voy a decir una cosa Piensa bien lo que haces Y lo que publicas Y bueno aquí tapó Como todo el mensaje De lo que él decía Y obviamente Se ve que no tuvo respuesta De Rod Contreras Luego Edwin también contestó La primera vez que nos tiraste Te hablé por privado Y nunca contestaste Así que bueno Prácticamente como que Estaban súper atentos De los tweets Uno del otro Y por ahí se estaban Como respondiendo Obviamente Montpantoja También entró En esta pelea Y comentó lo siguiente Uno no ayuda Para salir a decirlo al mundo Si no porque le nace Y un emoji De una nube También respondió Este tweet Que decía Hay pedos internos Que nadie conoce Montpuso Eso O sea haciendo referencia Que quizá Hay muchísimos más problemas De los que nosotros Nunca nos enteramos Y que bueno Quedaron como súper internos Entre todos ellos El problema No es el roast Y aquí alguien le responde Claro Aquí falló la lealtad ¿Todo por qué? Por números A lo que Montponde Los números Es lo que menos importa En esta vida Vales por lo que eres El problema Es que si nos considerabas Amigos Nos llamaras Y nos invitaras Para tus cosas A nosotros Solo nos veías Como la Chelly House Más no amigos Para todo Y bueno Aquí también Edwin confirma Lo que Montp había puesto antes Pasaron muchas cosas Que ustedes no saben Hasta este momento Quiero que ustedes Vayan a comentar Aquí abajito Que opinan De todo lo que han dicho Porque evidentemente También todo es como un misterio Y hablan de cosas Que obviamente No han salido a la luz Y que ellos Las tienen bien guardados Montpantoja comentó Mis Chellitos Me conocen Y saben Que no me gusta La polémica Que me gustan las cosas En privado Pero siempre lo intentamos Así Y no se puede Entonces ¿Cómo le hacemos? Rod Contreras También tuiteó Hace algunos minutos Invité a todos ¿Qué pedos? Y pues bueno Hasta este momento Han sido como los últimos Tuits que se han puesto Al respecto Obviamente muchas personas En Twitter También ajenos O seguidores Han estado comentando Pues a mi si me gustó El roast yourself De Rod Contreras Yo le di Poder cuando no eran nada Puta madre Que gran roast Rod Contreras Así Rod Contreras Te caiga mal Tienes que admitir Que su roast yourself Está cabrón De igual forma Hay muchas personas Obviamente comparando el roast Por ahí leí algunos comentarios Que hacían referencia Que se parecía mucho Al roast De Kimberly Y de Juan de Despantoja Ustedes que opinan Es lo que dicen en internet Y bueno Hasta este momento Ninguno de los chicos Ha vuelto a decir nada Respecto Se han mantenido Como al margen Nadie ha hablado Como por historias Y así De hecho Hace algunas horas Vimos tanto Kuno Como Melipa Se encuentran juntos Y muy tranquilos Y de hecho Como pueden ver También Domelipa Hace algunos minutos Tweetió algo así Como de que Yo nada más miro de lejos Yo no me quiero meter En ese pedo Yo ahí no tengo nada Que ver Y no dijo nada Como tan directo Como estos otros chicos Han estado comentando En esta red social De Twitter Pues bueno Como yo siempre les digo Aquí me quedo leyendo Todos sus comentarios Y todo lo que tengan Por contarme Vayan a comentarlo Aquí abajito Recuerden compartir El video con todas las personas Para que se informen De todo el desmadre Que está pasando Y pues bueno Gracias por acompañarme Espero que ahora Si hayan quedado Súper claros E informados De todo lo que está sucediendo Y bueno Nos vemos muy muy pronto En un próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!